Nos encontramos de la sede del diario El Siglo con el secretario general de Un Nuevo Tiempo, Jesús González Paradisi, quien también es representante del Comando Venezuela. Él nos va a comentar acerca de su experiencia, ya acaba de ejercer su derecho constitucional al voto. Bienvenidos Jesús. Gracias a ustedes por la invitación. Mira, es la experiencia un hecho inédito en Venezuela, lo que estamos viviendo. Yo puedo hablar de lo que está pasando en Maracay y yo creo que esto no se ha visto en el sentido de cualquier cantidad de colas, la gente asistiendo masivamente. Si antes hablábamos un 30, un 35% de abstención, yo creo que esto debe bajar, porque la cantidad de gente de todas las edades, de todos los colores, de todas las creencias políticas, está de una forma muy democrática y muy alegre en esta fiesta electoral en la calle. A pesar del retraso, porque las colas son muy grandes, la gente está con una firmeza de demócratas y van a estar ahí muy firme en la calle y en el centro del voto. ¿Cómo has visto el ambiente en los centros de votación? ¿Hiciste algún recorrido por los de Girardot? Sí, ahí ya estamos monitoreando todos los centros y hemos hecho varios recorridos. En esos recorridos hemos determinado que, lo que te repito, las colas son muy grandes, un poco lento en algunos centros, hay unos errores técnicos que se están presentando en algunos centros de votación subsanables, pues hasta ahorita no es nada del otro mundo. Pero sí es importante hacer un llamado al CNE, a sus técnicos que estén muy pendientes, porque ha habido unos errores de procedimiento para que ellos estén permanentemente monitoreando para que no se detenga, porque la cantidad de gente es increíble. Entonces hay que tratar de solucionar rápido. La gente de la tercera edad está en las colas y son bastante largas, tal cual como las otras. Hay que también estar pendientes de esa gente. Tú que en tu recorrido, que has visto estas irregularidades, ¿cómo pudieras calificar entonces el trabajo que ha realizado el CNE para garantizar la transparencia del proceso? Bueno, hasta ahorita está muy bien. Lo que pasa es que se han presentado, por la cantidad de votación de gente, se han presentado muchos retardos en el sentido de que no hay la respuesta rápida a la solución de lo que está pasando. Pero en líneas generales está muy bien. Yo creo que lo que hay es que reforzar en el área de los técnicos la parte de lo que es la operatividad de las máquinas, porque ya casi todos los centros están puestos en marcha, estamos cercanos al 100%. Hay unos centros con unos retardos, pero por el tema de que hay que sustituir una máquina o de repente hay que buscar la forma de que mal procedimiento se corrijan. Pero en líneas generales están muy, muy positivos. ¿Cómo has visto la expectativa de la gente en la escuela? ¿La gente se mantiene ahí para votar? Sí, claro. La gente está muy firme. Empezaron los retrasos, les repito. La gente está muy firme. Hay otros problemas que de repente la gente del oficialismo está colocando en unos toldos cercanos a los centros de votación. Ha habido ligeros enfrentamientos en algunos centros de votación que de repente son emblemáticos para uno y otro, pero el Plan República se ha portado a la altura y ha podido controlar la situación para que no se les escape de la mano. Eso está muy bien. Entonces, ¿tu llamado ya para finalizar al voto? No, mi llamado es que sigan ahí. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que estar comprometidos. Es Venezuela, es la democracia. Estamos todos tratando de solucionar cualquier tipo de problema. Y de verdad, yo creo que vamos a dar una respuesta, no solo a Venezuela, sino al mundo entero, a la convicción democrática de todos los venezolanos, aragüeños y maracayeros que le damos por dentro. Y vamos a tener un presidente que va a ser el presidente de todos los venezolanos porque esta de la participación es inédita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!